Bueno, primer tiro. Acabo de tirar la línea ahí. La laguna está muy planchada, así que nos vamos a dar movimiento a la línea. No sé si toma la boya. Están todos quietos. Lo primero que yo miro, si los otros botes están en actividad, si los pescadores están teniendo pique. Están todos tranquilos. Y dentro de unos minutos empiezan a mover. Cuando no tienen respuesta, yo me voy a quedar acá. Recién llegué. Y cuando uno recién llega, hace mucho barullo. El pez suele escorrerse. Si estaba acá, va a volver. Vamos a esperar. Un tiempo real. Ahí hay pejerrey chico y hay pejerrey bueno. Vamos a ver si nos ubicamos bien. Yo lo que tengo que hacer, lo que debería hacer ahora, si tengo la suerte de tener un pique y que se me clave, se me enganche, tenerlo en movimiento un ratito, enganchado en el suelo, para que realmente me active el lugar de pesca. Siempre me preguntan en qué equipo uso, ¿no? En este caso, es una caña de mosca 7. Yo le hice alargar un taquito. Me gusta mucho el trabajo que hace la caña de mosca. Estoy usando una línea. Acá hay 50 centímetros de agua. Y no... Vamos a probar acá ahora. Vi el tiempo en el tiempo. Voy a... La saída ahora. Es posible que el pez levante más tarde. Está encarnando como mojarrita. Bueno, vamos a esperar un cachito. ¿Ven? Una vez que se le quiebra la cabeza ya el animal lo sufre. Me hice un nudito acá en la brazalada que lo vamos a sacar. Bueno, ese animalito ahí me va a traer otros ahora. Ahora sí, ahora vamos a pescar. No voy a mostrar cómo encarnar una moscata porque es medio violento. Pero traten de pinchar sobre el lomo del animal. No sobre la panza nunca. Bueno, vamos a buscar otro. Ahí mismo lugar. Si no me falla, fíjense que ahora voy a tener pique más rápido. No me falla el palpito, pero puede fallar, como decía Tuzano. Igual ese pejerrey no me gustó. Da la medida, pero no es el que yo busco. Que pase, que silencio. Esto es malo. En las lagunas cuando hay poco viento es malo. En pleno invierno no, pero en verano si está calma chicha así, calmado, no hay oxigenación. El pez prefiere quedarse quieto. Ahí tengo algo cerquita. Recién vi la aletita. A veces vienen. Un detalle que noté cuando venía para la laguna. Yo tengo que hacer 50 kilómetros por la ruta 11, como si fuera para Pinamar hacia el norte. La bajante del mar que hay hoy es muy pronunciada. Eso no me gusta. Cuando es así hay un cambio de presión muy brusco. Y esto puede afectar a la actividad. A veces no, a veces sí. Igualmente ese animal se tragó el anzuelo hasta la panza. Ahí están moviendo peces más chicos. Lo que tiene que hacer es un paraíso esta laguna porque se ve, se ve el peje de ahí. Ahora estoy con mojarra, puedo tirar con camarón. Una de las cosas que yo hago siempre es incentivar el pesquero. Acá tengo camarón. Como yo la cabeza no la uso, está bueno hacer esto. Porque lo huelen, empiezan a venir, empiezan a encontrar comida y empiezan a acercarse los pejerreyes. Una especie de ceba del lugar. Bueno. Yo podría hacer un video. Esto para aquellos que quieren ver cantidad. Ya van a ver cantidad. Ya van a ver pescas. Pero hay gente que va siempre. Y cuando uno va a un lugar como La Salada o a otro lugar que está picando, que está acardumado, que tira ni pica, tira ni pica. Para mí es muy fácil hacer un video ahí. De sentarme de pescados y muestro cómo sacó. Nada más que eso. Muestro cómo sacó. También a mí no me gusta eso. Es una cosa que en una época sí, lo disfrutaba. Pescar acardumados en diferentes lagunas, en los agujeros que se formaban de claros entre las gambas rusas. Que el pejerrey buscaba oxígeno. Nos tirábamos ahí y sacábamos. Pero confieso que no me gusta ahora. A mí no me gusta volvernos a mi casa sin peces, pescados. Está muy tranquilo esto. Muy tranquilo. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de lugar. Bueno. Esto es pesca y espera, eh. Tengan paciencia que ya... Vamos a ver si agarramos alguno grandecito. Ahí estamos. Me parece que... Un pique ahí, cambié de caña. Porque puse otra línea. Está muy tranquilo. Los botes se están moviendo. Pero yo estimo que... Más cerca del mediodío va a levantar el pejerrey. Y va a empezar a... A moverse y a comer. Para mí está sentado todavía. Para mí, eh. Este... Es una opinión. Bueno. Vamos a ver. A ver si pueden ver la huella como yo. A ver, a ver. Recién tuve pique, pero muy chico. Vamos a ver. Vamos a ver. No se decide, eh. O son muy chicos. Ya estaba clavado, pobrecito. Pero... Un detalle importante, ¿no? Un detalle. Todos vienen tragados. Fíjense. Pobrecito. Ya está sangrando. Viene de la... Prácticamente de atrás de las agallas. El primer pique que yo les dije. Que no quedó. En realidad, al estar el animal clavado de la panza. Es cuando menos pelean. Porque sienten dolor. Ahí es una de las pruebas. Se discute mucho, hace muchos años. Si los peces sienten dolor, ¿no? Este... Por su sistema cerebral que tienen. Bueno. Esa es una demostración, por lo menos para mí. De que sienten dolor. Un animal que se clava de la panza. O de un órgano así vital, como yo digo. Este... La pelea cambia totalmente. El animal a veces se queda quietito. Y no pelea. Eso es un síntoma clarísimo de dolor. Bueno. Acá hay pejerrey pero chico. Ya llevo... Cuatro de la misma situación. Lo que pasa es que yo corté la situación. Este... corté y... y bueno. Vamos a tener que cambiar cosas. Que no me gusta moverme pero... medio tener que mover. Porque de esto voy a cansarme de sacar. Sí, pero no quiero este pejerrey. Yo quiero otro más grande. A ver, a ver, a ver. Hoy cuando hice así, lo que hice fue para ver si estaba clavado. Pero no me renegó. Uy, qué movida ahí. Recién movió un pescadote. Vienen nadando y se encuentran con la figura del bote. Y se pegan las pantadas. Es por eso que a veces se producen esos borbotones repentinos al lado del bote. Pero yo estoy consciente que no están conmigo. Porque ya vi mucho movimiento pero no hay actividad. Vamos a seguir esperando. Ahí cortamos un cachito a ver si... Ahí tengo pique de nuevo. A ver si puedo agarrar alguno grande. Acá no son grandes. Son de 38 o 40 centímetros. El grande. Pero tienen un lomo exagerado. Este... Un lomo exagerado. Tienen una laguna de 35 kilómetros. Que van y vienen. Nadan mucho. Son muy atletas. Este... Y... Tienen mucha comida. Entonces por eso es la figura del pez. Y el pejerrey de acá es cola corta. ¿Qué significa la cola corta en un pejerrey? Con un pez. Mayormente cuando los peces son de nadar mucho no tienen cola larga. Porque la cola larga no les da este... Tanta propulsión no les da tanta energía. Se pierde la energía. Entonces... Este... Cuando un pez uno lo encuentra así. Este... Atleta. Es como el... Comparar el dorado de... Del río Paraná. De... De corrientes. Del río Paraná. Compararlo con el dorado de Santiago del Estero. Un dorado de Santiago del Estero. Es un dorado que no... No nada. No enfrenta a la correntada permanente que tiene el río de 7 kilómetros por hora. Promedio. Entonces el dorado del río Paraná. Tiene... Tiene un cuerpo... Especial. Porque... Vive nadando en aguas profundas. En aguas con mucha correntada. Y... Y... Realmente generan ese físico y con tanta alimentación. Bueno... En caso... Un... Un dorado como el de Santiago del Estero. Es más estilizado. Bueno... Aprovechamos para hablar algo... De pesca que yo sé que les interesa también. Eh... No solo sacar pesguerreyes. O sacar pescaditos uno tras el otro. ¿No es cierto? Ayer uno se enojó porque... Me dijo... Basta de poner mal tiempo. Te queremos ver pescar. Ya me cansaste. Ya me... Ya lo cansé. Qué miedo que se va a borrar. ¿No? Bueno... Vamos a cortar un cachito. Para que no se haga largo. Bueno... Cambiamos de lugar. Eh... Recién me moví. Cambié de lugar. Encontré... Una parte más honda. Este es el medidor mío. Por esto yo mido la profundidad. Fíjense... De la calcomanía. Pisa mayor hasta la tapa. Tenemos cuatro cuartas. 80 centímetros. Allá estaba en 60 centímetros. Esta zona de pejerrey. De mejor medida. Más grande. Así que lo vamos a tratar de comprobar. Obviamente sacando pejerrey. Voy a preparar para poner la cámara. Una. Porque tengo el palpito. No. No sé. Mirá. Ahí tengo. Ahí tengo. Ahí tengo. ¿Lo ven? Sacamos esto. Y vamos a cortar. Y hacemos otro video. Lo vamos a cortar. Vamos a filmar el pejerrey. Que según mi teoría ya está clavado. Estaba clavado, ¿no? Tiene que ser la caña lo que es, eh. Bueno. Hacemos otro video. Los engancho para el próximo video. ¡No!